Goy Grandi de la música Roquetar Argentina, Adesso, Miguel Mateos y cuando seas grande, vamos Miguelito, dai! Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Un beso es grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Un beso es grande Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien a pie te mató Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, gracias, generaciones, malachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón No, 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 no Nene, nene, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? 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 era miguelito mateo cuando seas grande aprendíamos el aéreo nuevamente hay debutas ganando con sol de lorenzo volto bn dai dai que si no andiamo por qué parte de ellos diamos vamos que si amo ribati al peru es una noticia del peru investimenti en el perú son calados del 17% per i cattivi resultados de la industria mineraria cosi lo señala un referto de la uncti ap vuol dire el centro de información de l'onu en el perú la suya responsable rebeca aria dice que el perú debe cominciare a cercare nuovi inversores y no solo en el sector minerario ma en tutti settori y ahora sentiamo a uno dei grande cantante del peru guajaja y el sobrano chica ven a bailar guajaja ven a bailar guajaja ven a bailar guajaja venga mi chica ven a todo trego La chica mueve, mueve de aquí para allá Chica, chica vamos a bailar Chica, chica que esperan ya Todo el mundo se vacila, música y música La chica mueve, mueve de aquí para allá Mira como bailo, como muevo la cintura Aquí todo mi cuerpo sabrosón Sígueme el pasito para el lado, para el otro Como le hacen todo un sabor Sabrosura y diversión Yo te traigo esta canción Sígueme, gózame, como lo hago yo Sabrosura y diversión Yo te traigo esta canción Sígueme, gózame, como lo hago yo ¡Échale! Sigue la clave, sigue el ritmo del tumbao Ven a mi chica Chica, chica vamos a bailar Chica, chica que esperan ya Todo el mundo se vacila, música y música latina Mueve, mueve de aquí para allá Mira como bailo, como muevo la cintura Aquí todo mi cuerpo sabrosón Sígueme el pasito para el lado, para el otro Como le hacen todo un sabor ¡Vaya! La, 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 bailo, bailo Otra vez, mamita de mi vida, ahora te voy a enseñar mi música. Chica, vamos a bailar, chica que esperan ya. Todo el mundo se vacila con mi música latina, me mueve de aquí para allá. ¡Vacíate! Chica, vamos a bailar, chica que esperan ya. Todo el mundo se vacila con mi música latina, me mueve de aquí para allá. ¡Vacíate! 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 y vamos a tomar el aéreo nuevamente ¡Sai! ¡Sai! Maximiliano Morgante que dialogando con Latinoamérica mete en su aporto informativo la música latinoamericana ¡Ahora! ¡Siamo in Brasile! ¡Siamo in Brasile! Una noticia del Brasile Questa volta una buona noticia Il Brasile è il leader per il secondo anno consecutivo del Climate Scope vuol dire la graduatoria climatica dei paesi latinoamericani Il loro rapporto con l'energia pulita e la riduzione dei gas inquinanti In una scala dal 2 al 5 il Brasile ha ottenuto il 2,47 Il secondo posto è per il Cile che ottiene il 2,41 Il terzo posto per il Nicaragua con il 2,26 Quarto per il Perú e quinto il Messico E ora sentiamo a un grande del Brasile A uno dei creatori di quel ritmo bellissimo e fascinante che è il Bossa Nova Allora dal Brasile e direttamente alla Festa dell'Unità di Roma Dialogando con Latinoamérica John Silberto e Curcubato John Silberto Un cantino, un violon Este amor, una canção Para fazer feliz a quem se ama Muita calma para pensar E ter tempo para sonhar Da janela, vício por covarde